¿Restos venir acá y compartir con chicos necesitados y regalarles una sonrisa? Seguro, siempre que uno puede colaborar y tratar de conseguir una sonrisa por un chico lo va a hacer. Por ahí hoy, bueno, no tienen la posibilidad o son los que menos tienen y que uno se haga presente. Tal vez para uno no es nada y para los chicos significa mucho. Así que la verdad que bueno, uno se siente muy contento y alegre cuando ve a un chico feliz. ¿Se viene el clásico, ya hay apuestas? No, 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 justamente recién dijimos que no, no hay ninguna apuesta. Como dijo Julito, nos juntaremos a comer para él, para yo, lo invitaré yo, como te dije recién. Él es de Santa Fe y todavía no me invitó, pero bueno. Es uno de los que viene siempre todos los años, pero siempre por separado, Colón, Unión, días distintos. Hoy les tocó juntos, también por el clásico, ¿no? Sí, es que obviamente no solo por el clásico, sino también está bueno para que, más allá de ser un partido de fútbol y de haber una rivalidad entre los dos equipos, también hace mucho tiempo que no se juega, por todo lo que se vive en la ciudad, para sacar un poco ese dramaticismo que siempre hay en el fútbol y que, como decimos nosotros, los dos queremos ganar, ojalá sea una fiesta y que la gente vaya a ver el partido y que sea una fiesta.